buenas noches querido auditorio nos encontramos afuera de la clínica canense donde hace un momento un galeno fue levantado fue levantado del lugar de aquí de la clínica son hechos lamentables porque estamos viendo en estos momentos fue tirado de un balazo en otra parte de la ciudad allá por las 6 y durango esto es lo que nos están informando ahorita está el teléfono por obvias razones porque aquí no encuentro transmitiendo no hay cordón de este lado así que si puedo pasar pero están aquí los policías lamentables entrando un carro ya se les pasó pues al parecer es un doctor el que fue levantado se lo llevaron y lo dejaron ahí en las 6 y durango con un balazo en una pierna yo creo que les puedo informar al momento querido auditorio se encuentran diferentes unidades de la policía municipal de la amic está la cruz roja en el lugar y está la unidad 179 pues al momento es todo lo que les puedo estar informando del lugar desgraciadamente esto es lo que pasó pues vamos a hacer el gastar cinta porque van a poner cinta pero no me ha pasado para ya no sé así que no pasa nada está cabrón si está cabrón son hechos lamentables querido auditorio aquí en la clínica canales y ubicado por la calle 9 vale calle 9 entre y pues desgraciadamente esto es lo que estamos viviendo son hechos delicados por la durango entre 6 y 7 lo dejaron tirado con un balazo en una pierna al momento es lo que les puedo informar vamos a ir a trasladarnos al lugar a ver qué es lo que está pasando para allá los hechos son lamentables querido querido auditorio son hechos lamentables donde un doctor el levantado por aquí por la calle 9 entre calle calle al parecer pues puede lo dejaron con un balazo en una pierna por la 6 y durango 6 y 7 nos están informando en el lugar se encuentran todas las autoridades hoy 10 de octubre del 20 22 se encuentra policía municipal amic cruz roja policía estatal les conocemos qué fue lo que pasó simplemente pues se lo llevaron dejaron su carro y pues al parecer hubo forcejeo le metieron un plumazo esto es lo que estamos viviendo aquí en Caborca en estos momentos y pues son hechos delicados lo que están pasando ahorita aquí en Caborca recuérdelo autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera tiene todo para usted y al parecer lo trasladaron aquí nos están informando de aquí mismo se lo llevaron y de aquí mismo lo regresaron el palito no lo traigo palo selfie pues son los que nos salvan la vida los doctores y si faltan los doctores ¿quién nos va a salvar? desconocemos qué personas se lo quisieron llevar bueno se lo llevaron pero si les metieron un balazo los carnitos el mayo los mejores carnitos de Caborca cumpleaños el Tony el Tony y su mujercita cumplen años de casados la hay y Dennis y la ven cumpleaños el osito pelucho esto está pasando aquí en Caborca Sonora pasadero Caborca en Phoenix recuérdelo al 6 60 28 160 402 Márquez segunda a las 7 con Jesús Lord cartintería cartintería tres palos con Hernando Falcón y renta de sanitarios portátiles algo bien allá están los super saiyajines a ver si es cierto que golpean por qué no golpearon a los a los sicarios que se llegaron al doctor por qué no llegaron y le pegaron una madriza como anoche y le pegaron a dos jóvenes a una pared innovación en cartintería recuérdenlo al 637 124 76 96 y serían las torres encuentras todos los dulces para tu piñata llanter angulo con el buen angulo las llantas nuevecitas están al 637 137 0306 y el zurdo no tienes tus muebles él te los hace nuevecitos te los tapiza Spencer y se inca seguridad industrial tiene todo para tu seguridad un saludo farmacias similares recuérdenle lo mismo pero más barato nos encontramos querido auditorio donde hace unos momentos levantaron a un galeno un médico se lo llevaron de aquí y pues lo tiraron allá en la Durango y 6 y 7 le dieron un balazo y lo dejaron tirado y pues aquí lo tienen ahorita está entre la vida y la muerte no sabemos en qué parte del cuerpo le dieron parece que en una pierna le dieron el balazo eso es lo que pasó están todas las autoridades está el ejército mexicano está policía estatal AMIC policía municipal Cruz Roja faltan los bomberos esto es lo que estamos viviendo aquí en Caborca Sonora México para el mundo entero desgraciadamente son esos lamentables seguimos con violencia seguimos con así nomás así nomás algo bello para el camello y aquí no pasa nada ni va a pasar y si pasa pues nosotros le vamos a informar esto es lo que vivimos minuto a minuto segundo a segundo aquí en Caborca este es el capítulo 8 millones 397 mil 746 Caborca sin violencia va llegando un familiar va la unidad 15 mil 261 de la policía estatal saliendo la 14 mil 810 van saliendo de aquí del lugar y recuérdelo Fox el arte de vestir tiene todo en especial y Caborca boots las mejores Caborca las mejores botas algo vaquero un sombrero algo bien algo bello y Tito Rodríguez ahí va el señor Guillén Cell City pregúntele a Yancy a la soltera de la Yancy del George y de la Lupita todos están solteros ahí por las especiales gasolinera la primera donde dan litros de al litro y Pizza House todavía está abierto hoy no hoy lunes cierra Pizza House estamos informándoles desde el lugar donde en este lugar dejaron el carro del Galeno abierto y se lo llevaron los sicarios minutos después le dan un balazo en una pierna al parecer y en otra parte del cuerpo desconocemos lo otro y lo dejan tirado por la Durango en tablas querido auditorio la isla restaurante cielo mar y tierra para ustedes mi óptica la alegría se está viendo mal peñasco también tienen óptica pescaería el delfín muebles del desierto y recuerde el único autorizado para vender cristal allá en Phoenix Tucson es autocristales Orozco y Vitrocara aquí en Caborca si quieres algo bello para tu carro que te arreglen tus parabrisas tus elevadores vete a Vitrocara un saludo a Lucía Correa que me está viendo la estoy leyendo y pues la neta del planeta es un director de aquí de de la clínica Canesi es un médico un galeno el cual fue levantado pues le metieron un tiro dicen dos dicen tres pero por lo regular uno le va ganando el otro le va ganando y el otro le va ganando y al rato fue una balacera tremenda no fue uno nomás quizás dos es lo que nos manifiesta y esto es lo que estamos viviendo desde el lugar de los hechos les estoy transmitiendo yo soy Federico Fanzagel Ciebanegas para servirle a usted y a toda su familia están llegando más carros están llegando todos los que vengan del otro lado pues pueden pasar la carretera bien sin problema están todos los policías aquí nadie los va a molestar no le van a hacer de fiscal y pues al momento esto es el otro me en me 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 Gracias. Gracias. Raza, querido auditorio. ¿Eh? 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 Raza, querido auditorio. Pues a todo el que me esté viendo, estamos en oración con el doctor. Por favor. Pues está, está delicado. Lo dejaron tirado por las 6 y 7 y Durango. Se lo trajeron aquí en la ambulancia. Y pues, por favor, es una oración para que se mejore. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo, Madre mía. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Llega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Diosito, pues en tus manos está la salud del doctor. Esperemos que lo saque como él ha sacado a tantísima gente adelante. Que lo saque adelante. Que le eche ganas. Es el doctor Mario Atondo. El que nos informan que es el que salió lesionado. Pues son hechos lamentables en mi querido Caborca. Esto es lo que les puedo informar desde aquí, desde la clínica Canesi. Para el mundo entero. Recuerdenlo. Pues hay que estar al pendiente de todo lo que suceda. De todo lo que acontece. Si no tiene que salir, querido auditorio, no salga. Está la cosa que arde, está caliente. Pues hay que estar al pendiente. Si gusta compartir esta publicación, darle me gusta. Para que más gente nos siga. Al momento es lo que les puedo informar, querido auditorio. Un galeno fue levantado de aquí, de su clínica, iba llegando. Y minutos después, tardaron 5 o 10 minutos. Reportaron a una persona tirada, balaseada por la Durango entre 6 y 7. Se trataba del doctor Mario Atondo. El cual fue trasladado aquí, a su clínica, para la intervención. Ahorita se encuentra en cirugía. Esperemos que todo salga bien. Pedimosle a Dios por su vida. Y por toda su familia. Y pedimos por los que hicieron esto también. Por las personas que hicieron esto. Pues no saben lo que hacen. Salva vidas. Él es un doctor. Al momento es lo que les puedo informar. No tenemos las lesiones. Más que fueron 2 o 3 balazos. Pues está delicado. No nos están reportando fuera de peligro. Está en cirugía. Al parecer. Esto es lo que les puedo informar. Querido auditorio. Al momento. Esto estamos aquí en. Afuera, parapetados en afuera de la clínica. Al parecer hay más, más juego en el aire ahorita. Vamos a seguir transmitiéndoles. A todos los que nos ven. Que nos siguen. Estén pendientes. La noche está tranquila. En aparente calma. Recuerden. Mañana. Esta es la rifa del GEMC 2016. Rifas Martínez. Allá en altar. Quinto. Quinta rifa. No se ha vendido el bueno. Diosito. Por algo no lo ha. No lo ha puesto. En venta. Así que si no has comprado boletos. Compra. En Rifas Martínez. Estamos pendientes de lo que se siga suscitando. Por la 9 entre K y L. Fue levantado. El doctor. Mario Atondo. Por las 6 y 7. Y Durango. Lo dejaron. Herido. De bala. Y esto es lo que les puedo informar. Estos no son los hechos que están. Aconteciéndose ahorita aquí en Caborca. Un saludo a todos los que nos ven. Los que nos ven grabados. Pues también. Y a los que no nos ven. Pues no saben lo que se quieren. Un saludo a Phoenix. Tucson. Titiquito bonito. Todo el mundo que nos sigue. Que nos ve. A través de las diferentes redes sociales. Youtube. Facebook. Instagram. Whatsapp. Señales de alguien. Estamos pendientes querido auditorio. Vamos a ver que es lo que sigue suscitándose. Que pasen buenas noches. Y seguimos en la calle. Seguimos transmitiendo. Seguimos trabajando. Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches.